¡Quimi, esta es tu rumba! ¡Quimi, esta es tu rumba! Pasa el Cauca, Pasa el Cauca, buscando el Magdalena Y en el medio de los dos, Pasa el Cauca, Pasa el Cauca, buscando el Magdalena El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí Por allá muy cerca Popayán, viene creciendo sin parar Y es que no puede comparar, su belleza natural Si yo lo pongo fría a probar, la miel de caña que se da En este valle es inigual, seguro se va a quedar El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí El puente para allá Ortizaldear, esto sí tiene gobernan El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí Donde mi negra sabrosa la pongo a bailar, la pongo a gozar, la pongo a guarachar El puente para allá, Juanchito, el puente para que es Natalí Oiga, vea, mire, vea, con un galia si ganamos la pelea El puente para allá, Juanchito, que tiene el abuelo, que tiene a Capito Allá con Oscar un rincuncito El puente para acá, Juanchito, el puente para que es Natalí Que no tiene parque, no tiene igual, mi caña en conga ya es tradicional El puente para allá, Juanchito, derecho a la octava tiene que coger Pasando el puente no se puede perder El puente para que es Natalí Y en los compadres, noche de gala, con clase y con cacheto hasta de bala El puente para allá, Juanchito Candelaria, Florida, encuentra madera, cerca palmira la primavera El puente para que es Natalí Escondida en la Siboney, sobre la quinta está Billis King El puente para allá, Juanchito A todo señor, todo honor, Larry, tu carnaval sigue siendo el mejor El puente para que es Natalí San Nicolás y Barrio Obrero Allá se avance un lunes primero El puente para allá, Juanchito Y el concorde, man Y dale, y dale, y dale rojo dale Y dale, y dale, y dale rojo dale Y dale, y dale rojo dale Y dale rojo dale Vita Espinosa Vita Espinosa Albravo de New York Antibastida Y dale, y dale, y dale, y dale Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale